Hola, este ha sido un año mucho muy difícil, pero no por eso quiere decir que nos vamos a disfrutar y a festejar la vida, a cantar. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va cantando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tuki. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Como burrito sababuero, voy camino de Belén. Con mi burrito sababuero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito ya trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito que ya vamos a ver a Jesús Con mi burrito saballero voy camino de Belén Con mi burrito saballero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy que a mí no me ven Si me ven, si me ven, voy que a mí no me ven Si me ven, si me ven Felices fiestas, muchos abrazos, gracias, mucha salud, sobre todo, pasenlo súper bien